¡Hola, Lola y el iPhone! Estoy cansado de tu canción Que me digas si tú me deshundo Y no te has sentado con frío afuera Igual sentí otra realidad La gente creciendo sin tu cara Igual mejor no me callo Esa es mi manera Si ya sé Que yo no soy de aquí Pero igual Quien está Voy a entrar Un poliamor Un poliamor Un segundo Un poliamor ¡Ladio! Tres Muy grandes De hablar Un robo Y entre 30 No lo he dicho Quanti el Ranger Lo que es Quanti el Ranger Un스를 Quanti el Rangos Lo que no Quanti el Dok Yo te sigo con la logra y el actor Tú eres el campeón Y en la séptima de violona y luchada Nadie sigue al rojilero, ¿a dónde vas? Nadie sigue con la visión, con el parque, con el parque Con la muerte, el rojilero, ahí estará La guerra y el sol Yo te sigo con la logra y el actor El rojilero, que es luchada, se merece ser campeón Vamos, 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 vamos a ganar Una vez más Que tenemos que ganar Vamos, vamos, rojilero Con la muerte, el rojilero, ahí estará Se arranca el sol Yo te sigo con la logra y el actor Los rojilero, los rojilero Que es luchada, se merece ser campeón Vamos, vamos, rojilero Vamos, vamos a ganar Una vez más Que tenemos que ganar Vamos, vamos, rojilero Vamos, vamos, rojilero Vamos, vamos, rojilero Vamos, vamos, rojilero Una vez más Que tenemos que ganar Vamos, vamos, rojilero Vamos, vamos a ganar Una vez más Que tenemos que ganar Vamos, rojilero Vamos, rojilero Gracias por ver el video. 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 Gracias.